Ay, Dios mío, ya me mandó un mensaje, ya. Aquí voy a ver quién, quién más me mandó aquí, porque ya... Solo para mis mensajitos tengo yo aquí, ya. Para mandar en WhatsApp y en Facebook. Voy a ver bien. Ay, espero que no sales a mi hija también, que solo viene a pedir y... Solo lo termina, pasa ahí viendo TikTok. Si no, ella hace su TikTok y luego se va mi internet. Y ya va a salir ya, me imagino. ¡Mamá! Uy, lo que me faltaba. ¿Vas a tener este bol que yo me compartes? Ay, Dios. Ay, yo no tengo ahorita. Mamá, compartidme pues. Vos lo terminaste, casi no me dejaste nada, igual que ese día que te di. Mamá, sí. Ese día te di y nada, me dejaste nada. Cuando yo vi, no hay nada ya. Sí, yo no tengo internet, mamá. Tengo internet. Sí. Si querés, solo mira aquí conmigo, eh. Mira a Betos, mira. Mamá, pero yo quiero ver TikTok. No, vos solo tu TikTok no. Ay, ya sé. ¿Qué? Ya sé una cosa. ¿Qué cosa? Mejor anda a vender tu gallo. Y ahí metes tu internet. Ay, buena idea, mamá. ¿Como cuánto me darán mi gallo? Sabes cuánto te darán a pedir, pero anda a ofrecer. ¿Pero a qué le voy a ofrecer? Al vecino. Ah, ya está. Entonces me voy a ir, mamá. Pero es así, si me paga más mi gallo, no te voy a invitar tu recarga. Por eso, para que así no me molestes ya. Vaya, mamá, voy a ir a ver qué me va a decir. Vaya, ¿qué le digo? Que si le vendo mi gallo. Primero anda a verlo. Si está. Ajá. Ah, vaya. Pero, ¿allá el vecino ahí? Sí, el vecino. Vaya, vengo, pues, mamá. Vaya. Ay, por fin. Así ya no me molesta. Ay, no está el vecino. Pero me dijeron que estaba en la milpa trabajando. Ese vecino, así que, todo bien que la hago yo, lo voy a encontrar que me vende, que me va a comprar. Ay, ay. Ay, voy a ir a la milpa. A ver si está solo. Ay, no. Me voy a ir, porque me voy a ir a la casa de mi mamá. Ay, ya. Vendo mi gallo. Espero que me compre mi gallo mi vecino. Vendo mi gallo. Ay, vendo mi gallo. Vendo mi gallo. Vendo mi gallo. Lo bueno que hoy no hice mucho sol y ya voy a terminar mi trabajo. Un poquito más falta y me voy a ir toda la casa. Vecina. 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 ¿Y por qué viene corriendo, pues? Ay, es que nunca me imaginé que hay lodo. Y ahí se pone liso. Ay, es que venía corriendo. ¿Y por qué venía corriendo? Ay, vecino. Es que venía con usted, usted no compra mi gallo. Vecina, ¿y quién dijo que yo estaba aquí? Es que lo que pasa es que fui en su casa y me dijeron que aquí estaba trabajando. ¿Y por eso vino para acá? Ajá. Pero me echó mi golpe ahí. Está liso, ahí va. Ajá. Pero por internet hago eso. Porque yo no vivo sin internet. ¿Y qué quiere que yo le compre tu internet? No, que me compre mi gallo. Ah, me vende sus gallos. Ajá. Pero me lo vende bien mojadito. Bien mojadito. Sí. ¿Pero seco no quiere? No, bien mojadito. Ah, pero sí me lo va a comprar. Bueno, vecina, yo les compro sus gallos. Doscientos que se le doy, pero me lo trae mojado. Ahí está. Entonces voy a hacer a mi mamá la buena noticia. Entonces ahorita vengo. Está bueno, vecina, yo aquí lo voy a esperar. Bueno, ahí se alista sus doscientos, pues. Ay, qué vecino tan amable que todavía me pagó más. Ya vengo, vecino. Vaya, vecina. No pasó. Hoy sí la hice. Voy a comer buen gallo. Me voy a apurar aquí para que cuando venga la vecina. Mi hija no se apura, me imagino. ¡Mama, mamá, mamá! ¡Mama! Ay, loca, me asustaste. ¡El vecino me compró a mi gallo! ¡Ah! ¡Sí, mamá! Ya viste. Me dijo que me da doscientos por mi gallo. ¿Doscientos? ¡Sí, mamá! Ah, tiene pista, ya viste que te digo. Sí, mamá, pero me dijo que lo llevara bien mojado. ¿Mojado? Ajá. Ay, Dios, pobrecito, tienes que mojar el gallo. Sí, a mí me da lástima, pero lo tengo que llevar mojado. Tomo, así te lo pidió, tienes que mojarlo. Ajá. ¿Ya me lo agarraste? Ya. Anda. Anda. Ya lo tengo bien. Ah, vaya. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, mi billete le dio. Imagínate doscientos. Ay, Dios. Esta vecina tiene pista. Tiene suerte la que no se baña porque yo siempre ofrecio mi gallo. Apenas pagan setenta y cinco, cien. Solo eso llega. Que vaya que mi mamá me agarró mi gallo. Ah. Ya te empuraste. Ya, mamá, ahorita lo voy a mojar porque así quiso el vecino. Baile a lavar bien sus pastas. Ay, sí, mamá. Ay, mi caja, te he tirado ya. Ay, gallito. Lo siento mucho. Gallito, yo sé que hay frío. Me da lástima mojarte. Pero por mi internet, porque el vecino me pidió mi gallo mojado. Y dijo, te tengo que mojar. Me da lástima mojarte, pues. Lo hago por mi internet. Ahí está. Ahí está. Vas bien. Ahorita los pies. Ahí está. Bien mojada la cabeza. Yo sé que tenés frío. Ay. Ahí está. Ay, ay, qué guapo, qué guapo, qué guapo. Te quedan en cargo mío. Ajá, no tengas pena. Ah, la mamá cululeca. Ah, pues ya le voy a buscar otro marido. Sí. Apóyame. Tranquilo. Vaya, vámonos, pues. Apurar, porque. No, el vecino ya no va a querer mi gallo. Ay, pórtate bien, gallito. Ay, ya me voy a llegar. Ay. Ay. Ya llegué. Ay. Vecino. Ya vine. Vecina, yo pensé que no iba a venir tan rápido. Bien, vecina, es que me urge el internet. Y si ven ahí no hay preparada hasta acostar, trae, va. Ah, sí, mi gallo no puede ensuciarse. No, pues aquí tenga el dinero, eh. Doscientos, eh. Sí, ahí está. Espérame, voy a ver si no es falso. Porque si no voy a salir estafado. Ah, bien, ahí está el barbuchín, mire. Sí, eso no es de mentira. Ajá. Vaya, entonces. ¿Qué más? ¿Le doy el gallo? Hoy sí lo voy a disfrutar a lo máximo. Ah, sí. Vaya vecino, y lo traigo bien mojadito. Bien mojadito. Ajá. Cierra sus ojos, vecino. Ya, vecina. Ya. Así ponga su mano. Aquí está. Ahí lo disfruta un rico caldo de mi gallo mojado. ¿Cómo va? Bueno, vecina, ya me voy porque tengo que poner mi internet vecino. Disfrútenlo. ¡Vá, pues, vecino! Esta vecina sí me estafó. Me robó. Miren qué gallo me traigo. Yo pensé que era otro gallo. Hoy sí me robó. Hijo de pobre gallo. Lo trae bien mojado, eh. Bueno, ese sí fue mi culo porque yo se lo pedí. Pero no cae mal un caldito de gallo. Eso lo voy a matar. Yo creo que este gallo no valía los 200 que yo le di a ella también. Si mucho valía los 35 que sale. Pero bueno. Ahorita ya. Ya me robó más que sale. Hijo de la mía. Esta vez ya me estaba dejando ya. Me rompí loco por este gallo. Con un ratito que no puse internet, tengo un montón de mensajes. Ay, no. Mis seguidores están pendientes de mí. Pero por mi internet y por mi gallo no me importó mi golpe. A lo que hace mi mamá que me eche pomada. Esta voy a ver TikTok. A ver. A ver si agarra. Uno de un mes lo eché. Eso sí. Mis gallos me dieron caro hoy. Ay, Dios. Así que me compraron a lo bueno. Para que el vecino buena onda me dijo que te vas 200 por tu gallo. Y tal vez me pagó 100 solo por la bañada del gallo. Ah, pues ni modo. Esta güera preso. Mira a mi mamá. Ya viene mamá. Ahí veniste. Ya. ¿Cómo te fue? Ahí bien mamá. Ya puse mi internet. Ahí ya lo pusiste. Ya. Y te compró. Sí mamá, 200 me lo dio. Ah. Ajá. Pero vos, mija. ¿Qué clase de gallo vendiste vos? Mi gallo que llevé aquí. Ah. ¿Mirá tu rodilla? Ay, no mamá. No pensés, mamá. No pensés nada mal, mamá. Es que me caí por ir ligero. Ah, no te creo nada. ¿Por qué hiciste 200? Pues sí, 200 me pagó el vecino. Mamá, no pensás mal, hombre. Ah, mejor voy a ver lo que es mi TikTok mejor. Ya, pasame un poco para eso, para ver el mensaje. Envidia, envidia, envidia. Como no te doy. Agradece que yo te mandé. ¿Un caso que me pasaste por aquí? No, no te mandé, imagínate. Ay, no. Mira qué pasó aquí. Aquí hay que respetar. Ah, sí mamá. No hay que vender otra cosa. Aquí no vas a arruinar la familia. No, cómo crees, mamá. Es que yo vendí mi gallo vivo. Ah, mi gallo vivo, pues. Sí, porque yo sospeché mal. Porque mira cómo venía tu rodilla. Ah, es que me caí. Vaya, mamá. Mal pensada que sos. Disculpad, güey. Disculpadme. Vaya, pero no te doy internet. Préstame, pues. A ver. Préstame. Uno de al mes puse. Eso es para mi otro mes. Pero préstame, pues. Acordate que yo te mandé, hija. Va a agarrar la mitad, pues. ¿Cómo vas a agarrar la mitad? Pues sí, la mitad del dinero vas a agarrar. ¿Qué viene? Pues no, pues.